¡Ja, ja, ja! ¡Qué madrazo! Hola, ¿qué tal? Soy Pau Madrazo y el día de hoy tengo una invitada muy especial, Paloma Soriano, que es la coordinadora web de belleza y moda para la revista Cosmopolitan. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pau? Bienvenida. ¡Qué madrazo! Gracias. Pues miren, el día de hoy estamos entre amigas, estamos entre mujeres y queremos platicar de los fails, de los errores que tienen las niñas cuando se maquillan. De veras no es mala onda que salen como payasos. Sí, totalmente. O sea, cuéntame tú qué has visto así de lo peor que hayas visto. Porque de veras tienen que entender que el maquillaje es para resaltar nuestra belleza, para vernos más bonitas, no para de repente, o sea, es un arma de doble filo el maquillaje, porque de repente quien no lo sabe usar como debe, cree que va a salir en la noche y que por ponerse más blush o por pintarse la boca más fuerte se va a ver mejor. Y no es así. No, niñas, tachen, no pongan más maquillaje para verse mejor, al contrario. Más ahorita en una época en la que todo lo natural está más de moda. Sí, claro. Entonces, a ver, dinos tú, por favor, ¿cuál es así como uno de tus top fails? Lo que yo he visto que no le recomiendo es cuando las niñas se cargan mucho en maquillaje, como un smokey eye con unos labios así rojo intenso o negro café. Lo que yo siempre recomiendo en los artículos que hago y en mi blog es que tengan balance. O sea, hacen los ojos un smokey eye precioso, con unas pestañas postizas increíbles y un lipstick más neutro, más ligero. O al revés, un lipstick más rojizo, más intenso y unos ojos con un ligero caray, un poquito de rímel, un poquito de bronzer, como el balance es todo lo importante. Fíjate que ese es uno de mis tips favoritos y qué bueno que fue el primero que dijiste porque definitivamente de repente salen con la boca roja, la pestaña, el cat eye, el... No, como dices, lo más importante es que tiene que haber un balance. Si vas a exagerar mucho arriba, bájale el tono abajo. Y al revés, si vas a exagerar mucho arriba, bájale el tono arriba. Exacto. Y lo importante siempre es que todas tenemos algo que nos gusta más de nuestra cara. Si son los ojos o la boca, como resaltar esa parte y dejar todo lo demás un poquito más natural. Muy bien. Otro gran fail que yo creo que hacen mucho las niñas es cuando estás pasando por esta etapa donde te están saliendo muchos granitos, donde tienes como de repente un poco maltratada la piel o definitivamente con mucha espinilla o mucho barrito, creen que poniéndose más maquillaje se van a ver mejor y van a tapar los granitos y los barritos. Y la verdad es que no. Es más, haces que se te vean más y que se te vean peor. Entonces, la verdad, bueno, además de tener una higiene adecuada y lavarte la cara, como debes cuidar tu alimentación, debes de exfoliarte, número uno. Dos, tomar mucha agua también lo que comes influye mucho en tu piel. Por ejemplo, yo recomiendo que en las mañanas tomen un líquido de jugo verde porque eso hace que te limpies todo para adentro, que elimines los tóxicos y eso hace que la piel sea más lisa. La exfoliación también es muy importante, pero con cuidado. Yo lo recomendaría como una vez a la semana. No puedes exagerar con la exfoliación porque maltratas la piel. Exactamente, sí. Y como les digo, si tienen un granito, un barrito, de todas formas se va a ver, ¿no? Entonces, cuando más quieres taparlo, más evidente lo haces. Obviamente, tápalo, ¿no? Ponte normalmente la base que te pones o ponte el polvo que te pones y pues resígnate a que ese barrito se va a ver uno, dos o tres días y no le hagas más, no lo andes pellizcando tanto porque si no... No, 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 entre ellos lo pellizca y lo peor es mejor. Sí, dicen que lo mejor es dejarlo ser, dejarlo ser, ¿no? Que pase su vida de uno, dos, tres días, los que sean, y no tocarlo. A mí sí me gana la tentación a veces. Lo que pueden hacer es usar un corrector con el dedo, nada más te lo pones en el área que es, un poquito y ya, no lo toques más. Es como lo máximo que les recomendaría para que no se vea tan poco gigante y taparlo un poquito, pero es mejor siempre aplicarlo poco a poco que ponerte la plaza de maquillaje de una vez. Exacto. Otra cosa donde yo he visto que también a veces cometen errores es cuando se pintan las cejas. Ah, sí. No, salen de repente así como que están recién tatuadas que dices, ay, caray, espérame. Sí, 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 que parecen asustadas. Parecen asustadas, sí. Cuéntanos de las cejas, por favor. A mí las cejas me encantan, se me hacen como la forma de la cara que les da como más estructura. Lo que yo recomiendo es, si quieres usar un lápiz, o sea, póntelo, pero haciendo como ligeros movimientos, como si dibujaras pelitos. Nunca te hagas así la raya. Sí, luego se hacen así, les quedan las cejas. Sí, no, siempre como con ligeros movimientos, como imitando los pelitos de las cejas. O también las sombras de cejas ayudan mucho para que te haga como más natural y nada más rellenar los puntos en donde no tengas tantas cejas. Y luego también donde se les pasa la mano es con las pinzas. También. Es súper peligroso, digo, no tienes que ir a fuerza con alguien que te diseñe la ceja, o sea, son cosas que puedes hacer obviamente tú en tu casa, pero con mucho cuidado porque de repente o te quedan chuecas, te quedan desbalanceadas, te quedan muy abiertas, muy delgadas. Y eso también es un fail. No, y la moda ahora es tenerlas muy pobladas. Entonces, si te quieres quitar un poquito como el exceso, está bien, pero nada más el exceso. Entre más tengas, más joven te vas a ver y mejor se va a ver tu cara. Claro, bueno, y aparte, o sea, veamos a cara de Levín, ¿no? O sea, las cejas tan divinas que tiene. Y luego hay niñas que ya no tienen cejas. O sea, yo veo chavitas, te lo juro, de veintitantos años que ya no tienen cejas. Y lo único que pueden hacer es pintárselas o tatuárselas. A mí en lo personal no me gustan las cejas tatuadas. Sé que a mucha gente le gusta por comodidad, por muchos temas. A mí en lo personal no me gustan. Pero pues cuiden también sus cejas, no se les pase. Yo, déjenme les cuento, que de chiquita, bueno, ven que soy muy cejona, era mucho más. Yo tenía de plano, era unibrow. Yo tenía... ¿Sí? Viva las unibrow. Tenía, pues, unidas las cejas y mi papá no me daba permiso de depilármelas. Y bueno, yo era, por favor, papá, y no, ya estás muy chiquita. Bueno, no había poder humano que mi papá me dejara quitarme las cejas. Y un día de plano, digo, pues ya no tan chiquita. Tendría yo creo que como unos 13, 14 años. Estábamos en Miami. Estábamos Oscar, mis papás y yo. Y de repente me dice Oscar, hoy es el día. Hoy es el día de que hoy te quitan las cejas. No, ¿cómo crees? Es que mi papá me mata. Me vale, te mata, pero sin cejas. Y me llevó a un salón, me sentó y les dijo, ah, esto y esto y esto. Y yo, bueno, la vuelta a Oscar se fue. Me dice, vengo por ti en media hora. De repente me empezaron a poner cera y yo, no, wax, no, wax, no. No, yes. O sea, todos eran el arrancón, el arrancón. Yo ya lloraba, yo, no, esto duele mucho. Y en eso regresa Oscar, me dejaron divinas las cejas. ¿Cómo te fui yo? Es que me dolió mucho Oscar. Pues la belleza duele, pero no tiene cejas. Salgo así, volteando al piso para que no me viera mi papá. Y en eso me ve mi papá y, paulina, ¿qué te hiciste en las cejas? Y yo, fue Oscar. Pero bueno, feliz ya sin mis cejas y a partir de ahí pude ya delineármelas como yo quería. Ay, qué lindo. Por favor, véanse bonitas, véanse guapas y resalten esa belleza con el maquillaje. Y entre más naturales puedan hacer, es mucho mejor. Ya vieron, tenemos aquí a la súper experta de expertas. Soy Pau Madrazo, aquí con Paloma. Les mando un besote y esto fue Que Madrazo. ¡Suscríbete!